Hoy día estamos con un gran invitado. Nuestros objetivos son siempre la transmisión de cultura, el entregar un mensaje positivo para quienes nos vean. Estamos con Rodrigo Aliaga Ramírez. Ramírez por la madre. Rodrigo es desde el año 77 que está ligado primero como interno, después como profesor con el emblemático Liceo Gregorio Cordobés. Eres profesor de música. Has creado la orquesta del Liceo Gregorio Cordobés y además eres un amante del ciclismo, Rodrigo. Yo te saludo y te agradezco mucho la posibilidad de poder conversar. Bien, yo igual te agradezco a ti. Fueron muchas conversas antes de poder concretar esta entrevista. Y bueno, te voy a contar la experiencia. Yo quisiera que me contara, Rodrigo, cómo en tu más tierna infancia, cómo te das cuenta de tu amor por la música. Que me ubicaras en el lugar y en las circunstancias. Bueno, yo soy nacido y criado en Rivadavia, un pueblo al interior del Valle de Elqui. Y bueno, siempre me llamó mucho la atención los sonidos. Fue una cosa que a mí, sin tener mucha, como dijera, conciencia del sonido. Yo estaba rodeado de sonidos de aves, que se iba del viento, los truenos, que allá también le llaman talcas. Pero siempre me causó cuidado el sonido. Y de hecho, lo que yo recuerdo, que la abuela paterna, mi abuela Ángela, y afortunadamente cerca de mi casa había un cañaveral, entonces ella, yo chico, me fabricó un pito de caña. Entonces lo envolví. ¿Ella lo fabrica? Sí, ella me enseña. Corta la caña y le hace como un corte, y lo envuelve en una cinta de color. Entonces me dice, esto lo tocan en la Cruz de Mayo. Y tu papá bailaba esto en la Cruz de Mayo, lo hizo sonar. Esta religiosa, sí. Sí, sí. Que al interior de mi papá es de Wanta, más al interior todavía. Y bueno, y ahí empecé a hacer sonar ese pito, y ya después yo me construía los pitos, porque ya sabía cómo hacerlo. Y todo el día era hacer sonar, a escuchar ese sonido. Y bueno, de ahí yo me di cuenta que me gustaba mucho esto. ¿Había otras formas de generar sonido? Claro, yo siempre andaba buscando formas de generar sonido. Y también me acuerdo que se construían unos pitos, unos silbatos con los cuescos de Damasco. ¿Con los cuescos de Damasco? Claro, un cuesco de Damasco, tú lo flotabas ahí en el cemento, una cosa ápera, hasta que lo dejabas con el orificio, y le sacaba la corteza que tiene adentro, y después generaba ahí un silbato. Y eso era entretenido para mí. Lo demás también, había cosas que, por ejemplo, los pueblos hacían baile, o había un baile, y contrataban orquestas, se les llamaba ya en ese tiempo, que eran conjuntos, que amenizaban los bailes. Entonces, mi afición era ir a mirar cómo tocaban los tipos de chicos. Entonces, los miraba cómo ejecutaban, escuchaba, ni siquiera me importaba el baile, sino que yo estaba más pendiente de la orquesta del que estaban tocando. Y después yo llegaba a mi casa, ¿cierto? Y me armábamos una batería con el tarro de lavar de mi mamá, algunas bollas, qué sé yo, y tenía mi orquesta ahí, mi batería. ¿Qué edad tenía en ese momento? Yo creo que tenía, sí, seis años, bueno, seis, coma siete años. Esa era mi edad. Estaba muy chico. ¿Y había un antecedente familiar? Bueno, mi padre, sí, mi padre, él, había un acordeón en la casa, un acordeón de botones, y mi papá la hacía sonar, yo no sé si tocaba muy bien o mal, pero él la hacía sonar, y qué sé yo. Sí, había un tipo que, que era amigo de mi padre, que él tocaba acordeón. ¿También de Río Davía? No sé de dónde era, pero era el que le decía, el amigo Leiva, y llegaba el tiempo, y tocaba el acordeón, la estiraba, y sacaba cosas, y yo lo miraba cómo hacía eso. Bueno, y después yo igual, como cada otro chico, entre dos, sacaba el acordeón, y también hacía mis, mis maravales, tratando de hacer algo, pero me gustaba eso, me entretenía mucho. Podemos contar un poquito, qué significa el sonido para ti. Hay una distinción de sonido, un sonido que, ¿a dónde te transportan los sonidos? Lo que pasa es que, el sonido es, mira, yo tengo una profesora de metodología, Olivia Concha, que una vez nos dijo, el sonido es, cosas de vida o muerte, así, a ese punto. Entonces, bueno, yo cuando era pequeño, yo sentía el sonido, escuchaba cosas, me llamaba mucha atención, ponía atención al sonido, porque mucha gente lo tiene alrededor, y no le pone atención. Pero a mí me causaba cuidado el sonido, cómo se producía. Entonces, estaba así, muy atento a lo que era el sonido, y eso me cautivaba, por ejemplo. ¿Y cuál es la relación de tu padre? Porque tu padre, además, es un personaje en... En Riadavia. En Riadavia. Don Mario... Aliaga, sí. Don Mario Aliaga. ¿Él tenía relación con la música? Más allá de este acordeón que nos contaba. Bueno, él tenía una armónica también, sí, y le gustaba mucho cantar. Entonces, él siempre andaba cantando, silbando. Él estaba haciendo alguna actividad, un trabajo en casa, y él siempre estaba silbando, machacando el martillo, o cantando, o tarareando. Y mi abuela también, yo me acuerdo que mi abuela siempre andaba haciendo en su casa, y andaba tarareando. Y era un tarareón muy suave, así como muy sutil, pero siempre andaba... Y andaba cantando. Entonces, yo creo que fue por ahí que enganché con eso, de la música. Esto es de niños, empieza a participar en las bandas de la escuela de Riadavia, como es esa etapa ya más adolescente. Te voy a contar una anécdota. Resulta que en el colegio, o sea, en Riadavia estaba el grupo escado John Kennedy, y siempre en la escuela, la banda para los desfiles del 21 de mayo, que se o, 18 de septiembre, ensayaban para el desfile. Y los niños en la escuela nos enseñaban canto, el señor Himalai, el profesor que fue profesor de mi mamá también, que llegó muy joven allá. ¿Él era conocido como...? El director de la escuela de Riadavia, el señor Himalai, un profesor. ¿Pero le decían chino Himalai? Exacto, el mismo. Sí, sí, el mismo. ¿Y él estaba a cargo de...? De la escuela, era el director, y él preparaba el coro, lo que sé yo, y nos hacía cantar el límite nacional. Entonces, yo muy chico, tenía dos opciones, estaba en la brigada de tránsito también, cuando se probaba, y yo miraba, por ejemplo, observaba, y escuchaba cuando, en la banda tocaba. Entonces, yo era, era lo único que quería estar en la banda, quería ser parte de la banda. Bueno, y la verdad es que no me acuerdo cómo fue, la cosa es que llegué a ser, a la banda de Scout, llegué a ser parte del grupo Scout. Entonces, yo lo que quería era tocar. Entonces, lo primero que había que tocar, había un bombo, había caja, qué sé yo, y empecé por el bombo. Entonces, pero no era el oficial del bombo. Yo era, cuando faltaba el bombo, yo le pegaba el bombo, pero muy chico, el bombo era más grande que yo. Y yo en un momento determinado, que había un desfile, ¿cierto? Y faltó el que tocaba el bombo. Y yo siendo de la patrulla de los vatos, chiquitito, me dice, ya, a mí me sentico, ese es el autónomo. ¿Así que conocen en Río Abrea? como los más cercanos. Y podríamos decir que debutaste. Debuté en la banda de Scout, en un desfile con el bombo. Y bueno, fue lo mejor para mí, haber tocado el bombo. Y de ahí ya empecé a agarrar vuelo, qué sé yo, y empecé a tocar caja, después el clarín, qué sé yo, pito, así que pasé por todas. Y era mi felicidad eso. Yo lo único que llegué era en la tarde ir a ensayar en la banda. ¿Ya? Y por eso que... Tu pasión. Mi pasión. Por eso que yo te digo que esa cuestión uno tiene que tenerla adentro. O sea, no me aburre tocar, por ejemplo, yo puedo estar todos los días tocando y enseñando música. Entonces, es una cuestión que se lleva muy dentro. Sí. Yo, más adelante quiero que hablemos de tu labor de pedagogía, que es tan linda, y lo que has logrado como orquesta. Tú una vez me dijiste América Sopla, África Percute, y Europa Las Cuerdas. ¿Me puedes ahondar un poquito en eso? Porque la música es una sola o son distintas músicas según la naturaleza de los lugares donde se produce. O sea, la música como unas sensaciones únicas. Lo que pasa es que se van dando en diferentes culturas y en diferentes culturas la música la han adaptado o se ha adaptado a todas sus costumbres, sus ritos y cosas. Entonces, cuando América se han desarrollado muchos instrumentos aerófonos. Claro. Entonces, por eso que la profesora que te digo al día decía, América Sopla. Claro. y África Percute. Y África Percute. Y África Percute. Y África Percute. por eso que ella nos decía eso. Y eso es lo que te puedo explicar de eso. Y las cuerdas, obviamente, la guitarra, los violines y todo eso viene de Europa. Los españoles llegan. El charango, que se dio, que es un instrumento de cuerda, que es una derivación de un instrumento de cuerda que venía de los España. Rodrigo llega el año 77. Sí. Y es momento de bajar desde Rivadavia, tu pueblo. Claro. Tu querido pueblo a la ciudad. Como estudiante. Como estudiante. Se viene interno. Más allá del cambio de un pueblo pequeño a una ciudad más grande. Tren el esquino mediante. Sí. Viajamos en tren. ¿Cómo es la relación primero este cambio y la música? ¿Cómo sigue presente? Bueno, en ese tiempo viajase, viajase en tren y bueno, en llegar a un lugar igual el internado acogía estudiantes de Andacoyo, se llaman Colonia Andacoyo, Los Vilos, Huasco, Vallenar, qué sé yo, Rivadá, El Elqui también. Y esto compartía con mucha gente que tenía también a veces había niños que tenían también la misma esa pasión por la música. ¿Te empiezas a encontrar con gente que tiene tu misma pasión? Claro, claro, que le gusta la música y qué sé yo. Y bueno, el año 77 mi padre me regala mi primera guitarra, ¿ya? Una guitarra para Navidad, una guitarra nueva. ¿Qué recuerdos tienes de esa guitarra? ¿Y de ese momento? Pues ya fue, para mí, cuando llegué tenía una guitarra envuelta en nylon todavía y mi papá sabía afinar, él afinaba la guitarra, entonces la tenía afinada, qué sé yo, y me trajo, pero de ese momento yo no solté más la guitarra, yo viajaba con guitarra, me la llevaba todo el día en internado, tenía la guitarra, qué sé yo, participé en festivales del liceo con la guitarra, andaba por todos lados con la guitarra y ahí ya empezó como, empieza como uno a madurar un poco con respecto a esta pasión por la música. ¿Aparecen profesores el año ya estando acá en el, porque con todo respeto el chino y malay? Claro, él no hacía cantar, sí. Claro, pero ya cuando llega al Gregorio Cordobés aparecen profesores de música. Ya mira, tengo, en el 77 tengo un vago recuerdo de un profesor de música, ya, de Villó Reyes todavía me acuerdo que andaba en moto, me llamaba la atención que andaba en una moto muy grande, sí, él una vez me escuchó cantar y me inscribió a un festival representando al colegio y fue una cosa entretenida, sí. ¿Qué edad tenías? 14 años, bueno. Ah, ya está ahí. Sí, 13, 14 años. ¿En la media? Sí, y de ahí empecé a cantar en festivales del colegio, en actos, qué sé yo, y ya me empecé como a involucrar en la música. Llegó cuarto medio, tenía que salir y no sabía qué estudiar, o sea, yo tenía claro lo que tenía que estudiar. A mí un pajarito me contó que ahí he entrado a estudiar matemática. Así es. Lo que pasa es que yo tenía todo claro y yo quería estudiar música, pero tengo un hermano que me dijo que me dijo oye, pero ¿por qué estudiar música? Así es, mira, mejor tengo una construcción civil o matemática, que sé yo. Tu hermano Mario Leaga, muy conocido. Sí, porque él era más científico, era más de esa línea, entonces quería que también, y tiene toda la razón, o sea, igual él tenía su sociedad. La cosa es que estudié hasta como en junio matemática. O sea, no alcanzaste un semestre. En junio, creo. De ahí yo, no, no era lo mío, entonces, mis papás tampoco sabían, mis papás estaban en Rivadavia, y sin que ellos supieran tampoco, me inscribí nuevamente para la prueba de la ética académica, sin saber ello. Matemática estaba preparada, porque estaba en training, en lenguaje, por ahí, así que, me fue bien, estudié música, entré de los primeros, porque, así que en 82 ya empecé a estudiar música. ¿Y entraste a la escuela de aquí en la Reina Alcalde? No, 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 yo estudié en la universidad, en el conservatorio, en frente a Casa Piñal, la que se quemó. Ah, ahí. Ahí estaba, ahí estudiábamos en el universitario. ¿Nunca estuvo en la escuela de música? O sea, es que yo no, yo no estudié en la escuela de música, yo hice la media en Liceo Gregorio Cordobés, perfecto. Entré a la universidad a estudiar música, la carrera de música. Diagonal a la plaza de... Exacto, frente a la... Frente a la... Esa casa preciosa que se quemó, claro. Casa Piñera, la que se quemó frente a la Muni. Y la que estaba más en la esquina... Todo eso era conservatorio. Ahí entras a estudiar, ¿cómo se llama la carrera? Profesor de Estado de Música con un grado de Licenciado en Educación Musical. Ese es el título que yo tengo. Perfecto. Y ya una vez que estás ahí, esto es lo mío. Sí, ahí ya me solté y yo era feliz todo el día con música, con sonido, participando de coro, con los profesores de instrumentos y de ahí ya... No, salí más de eso del mundo. O sea, para mí ya era como... Ni siquiera me costaba estudiar. O sea, no tenía que estudiar mucho para que me fuera bien porque era una cosa que yo tenía muy adentro. Sí, claro, nos pasó la cuenta que en la mañana en ese tiempo teníamos tres o cuatro años full música y después se acababan ahí y íbamos a la educacción. Y ahí queda la escoba porque no teníamos esa habilidad de leer tanto sociología, filosofía, psicología, ustedes querían tocar. Claro, pero bueno, igual los profesores de esos ramos igual eran conscientes con nosotros porque sabían que nosotros teníamos éramos diferentes de historia, por ejemplo, que ellos desde el primer año leen mucho, escriben mucho, nosotros veníamos de otro contexto de tocar, de cantar, qué sé yo. Rodrigo, todavía no desarrollas la etapa de pedagogía, eres un estudiante. Claro. ¿Quiénes son los músicos contemporáneos de la gente de tu época que ha seguido ligada a la música de la zona, acá de la zona? ¿Músicos contemporáneos de la zona? Los que eran tus compañeros en ese momento, siguieron ligados a la música en distintos colegios, haciendo música. ¿De los que estábamos en el colegio? No, no, cuando ya estabas en la universidad. Ah, en la universidad, bueno, de hecho, ahora hay un grupo de ex alumnos, de ex compañeros, todos están relacionados con la música. Igual tengo un, tengo, igual, fui compañero de Jimena Heredia y que fue Gregoriana también, Jimena Heredia una gran cantante desde el colegio, participamos muchos festivales en el colegio en el Gregorio Cordobés y desafortunadamente ella falleció hace un tiempo. Y ella también estudió música, fue compañero mío en la universidad. Así que eso fue. ¿Y profesores que recuerdes con...? ¿De la universidad? De la universidad. O sea, tengo muchos profesores, por ejemplo, el profesor Ricardo Guajardo de coro, un gran maestro en coro. Sí, sí. ¿Ya? El profesor de violín y Chandoval y Juanita Carmona que no hacía en ese tiempo teoría y había un profesor de armonía que no sé si era argentino o me decían el Che, también era simpático y Urquieta que hizo también cuando nosotros teníamos una malla que teníamos que elegir una familia de instrumentos y yo elegí madera, entonces ahí yo pasé por Fagot, Oboe, Clarinet, que se yo, ahí conocí varios profes que son muy buenos, entonces de ellos tengo hartos buenos recuerdos. Y ahora tengo igual he conocido mucha gente ligada a la música que está en el departamento como Reinaldo Ferreira que es luthier, violinista. Luthier, qué linda esa pega, le pega entre comillas. Oye, es muy poca la gente en la vida que logra trabajar en lo que hagan. Muy, muy, muy poco. Sí, me encanta. Son tan pocos que incluso lo que uno pudiese imaginar es más de lo que en realidad es. Sí, yo vivo para la música. Eres un afortunado. Sé que, claro, bueno, para mí es tan importante enseñarla porque y dar la posibilidad que todos quisieran. Antes de que entremos a esa, a la etapa de enseñanza que a mí me parece que es maravilloso lo que tú has hecho, como profesor del Liceo Gregorio y como formador de la orquesta, yo quería que me, que me, que me hablaras de en relación a qué significa para ti el Jorge Peña Gen y el legado que él ha dejado. Mira, lo que pasa es que es difícil tomar la dimensión del legado de Jorge Peña. ¿Ya? Por ejemplo, de lo que uno conoce, de lo que uno ve con los niños en los encuentros, qué sé yo. O sea, lo que él construyó tiene una dimensión pero grandísima. inimaginable. Exacto, exacto. Y muy importante, yo en mi sala de música tengo en, bueno, es importante que si algún día vaya en la, porque ya no es una sala, un departamento donde en una de las primeras partes de la entrada tengo una, una frase que dice que todos los niños tienen talento solo hay que entregarles la herramienta para desarrollarla, algo así. entonces él creía en todos los chicos que ellos podían desarrollarse. Tal vez no iban a ser grandes músicos pero iban a ser grandes personas y eso es lo que uno de eso uno se engancha para, por ejemplo, para educar a través de la música. Eso es mi legado, educar a través de la música. Él, Jorge Peña, la música era un instrumento para la educación. Exacto. No buscaba grandes músicos. Él buscaba personas educadas a través de la música. Exacto. Y si salían músicos eran mejores. 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 Pero, claro, entonces tú tomas ese pensamiento y lo llevas a la sala de clases y eso es lo que yo estoy haciendo. Bueno, por ejemplo, ya si estamos entrando en el centro del pedagógico, desde el año que yo empecé a trabajar en el liceo formé grupos de música, estuve siempre haciendo... ¿Qué año llegas ya como profesor? El 88. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo nace esto de formar una orquesta? Porque estamos hablando de más de 30 años. Claro, el proceso fue siempre... Yo venía con eso, con esa vivencia de hacer música, de vivir la música, de no hablar de teoría, de que te meten muchas cosas teóricas. Entonces yo quería que ellos vivieran, que vivieran tocando, que aprendieran de esa forma. Entonces cuando llegué, encontré un grupo de niños que yo, siendo inspector del internado todavía, todavía era inspector y hacía clases en el Gregorio, que les gustaba la música latinoamericana y andina. De hecho, habían dos chicos que eran de Tongoy que ahora somos grandes amigos. Imagínate... Dame los nombres, porque esa gente... Mira, yo te voy a decir... Hay que destacar, hay que visibilizar... Claro, mira, yo te voy a decir... Ese grupo de Iguara, ¿ya? Que es uno de los grandes grupos del Griseo, también los Tucumanos, ¿eh? Los Tucumanos fue del año 73, donde estaba Juan Cañeña, uno de los integrantes de los Tucumanos, ¿ya? Y después de eso... Un pertenendo personaje. Exacto, sí, somos amigos también, hemos conversado mucho. Un gran tipo. Y él escribió algo muy bonito en la revista Liceana acerca de la historia de la música y destacó mucho la orquesta también. Entonces, después de los Tucumanos, yo en el 88, por ahí en el 89, junto a este grupo de niños internos que les gustaba y yo siempre comprando instrumentos, siempre comprando instrumentos, pensando en los niños, ni siquiera para mí. ¿Ya? Me compro un poco. Pero ya con el objetivo de formar una orquesta. Formar un grupo, no, todavía no entra a la orquesta. Formar grupos, hacer grupos de música. Y ahí apareció este, donde hay dos hermanos, Juan Busto, que él se fue a estudiar a Cuba, es percusionista, ahora bien conocido, ¿ah? Está Diego Busto, que ingeniera un sonido, y otro amigo de, que, Garro Colquinta, Giorgio Adone, y hay otro que se me escapan, que fueron músicos, que de hecho fuimos dos veces a Argentina a tocar con ellos, con una delegación del liceo, dimos conciertos en el liceo, íbamos a tocar a Las Peñas, o sea, nos fue re bien con estos niños. Pero eso pasó, y después vinieron a otros grupos, qué sé yo. Pero siempre yo tenía la intención de ir más allá, de hacer como un ensamble, una orquesta, trabajé con flauta, qué sé yo. Y ya después yo me comenzó, estaba más asequible, por ejemplo, comprar un violín, porque antes un violín era muy caro, llegaron los violines chinos, y era más fácil. Entonces, compré un violín, después una viola, qué sé yo, y empecé a enseñarle eso a los niños. Ahora, cuando sales como profesor de la universidad, ¿sales con los conocimientos para poder enseñar? Sí, mira, ¿o sigues capacitándote? pero mira, hay algo que yo valoro mucho de la universidad cuando yo entré, que nosotros teníamos, éramos casi el 80% de música. Entonces, todos salíamos muy bien formados, en la dirección coral, en el canto coral, y más encima, en ese tiempo la malla estaba, que se llaman talleres, que estaba, que estaba, como ponte el caso, visualizando que tú llegaras a los colegios a formar grupos musicales, orqués, tabanda, qué sé yo. Entonces, cuando tú entrabas a la carrera, aparte de tener piano y violín, que eran obligatorios, piano y violín clásico, tú tenías que elegir una familia para hacer taller. Entonces, yo elegí maderas, por ejemplo, viento, viento, madera. Y ahí aprendí flauta, traversa, no aprendí para ser francotista, pero para poder enseñarla, aprendí cómo funcionaba, euboe, clarinete, fagot, ¿ya? Esos instrumentos. Todo eso lo sabías, lo aprendí. O sea, lo aprendí para poder enseñarlo, esa era la idea. Más, sabía de violín, porque era obligatorio, piano y guitarra, que yo siempre tuve con guitarra, y lo otro, por ejemplo, por ese intruso nomás, porque si había una trompeta, por ahí la ojada, ahí como funcionaba, qué sé yo. Ahí empiezan a hacer ya una... Claro. Entonces... Una agrupación, una orquesta. Claro. Yo tenía ya esos conocimientos para poder enseñarlo, con esos talleres. Entonces salí preparado. Entonces, ¿qué pasó? Que llegué a ese momento y empecé, ya tenía violín, tenía otro chico que yo con violín, qué sé yo, y empecé a enseñar un poco de más teoría, más lectura, y empecé a estudiar un poco también cómo funcionaban otros instrumentos de cuerda, o como una viola, qué sé yo. Y el punto es cómo empiezo, dónde hay métodos, cómo enseño, así nomás, no sé, empecé a buscar en internet, habían métodos de estudio, empecé a conseguirme, y yo le digo, ¿cómo nace la orquesta? La orquesta nace un día, septiembre, todavía me acuerdo, cuando era rectora de la señora Oriana Mondaka, gran escritora también, fallecida también, que ella me dice, Rodrigo, me dice, ¿sabes qué? tú sabes que Jorge Peña fue ex alumno de Liceo, y acá parece que nunca se ha hecho un reconocimiento, entonces deberíamos hacer un reconocimiento, tú que tienes seguro, porque yo tenía un ensamble, no tenía una orquesta, tenía tres violinos, una viola, unos teclados, unas guitarras, entonces, me dice, podemos hacer un, podemos hacer un homenaje en septiembre, o sea, en octubre, para el día de su, cuando, de su fallecimiento, hacerle un homenaje, un actor, y me gustaría que ustedes tocaran la melodía, la última melodía, Jorge Peña, la que él hace entre reglas, exacto, pues, a mí, fue un, que se me acelera el corazón, y todo, y, y ya ese día, fue el último, después de la semana de septiembre, que es la semana que uno tiene, entonces, llegué a la casa, y, y empecé a averiguar de la melodía, yo no la conocía bien, son nueve, nueve compases, sí, muy pequeñas, es una, una casi inconclusa, la que hace con el, para el fósforo, claro, entonces, ya empecé a ver, a buscar, a buscar, y empecé a recolectar información, qué sé yo, y empiezo a escribir, a transcribir un poco la melodía, ¿qué lectura tienes tú como músico esa? ¿se puede hacer alguna lectura? Pues, ya que la música lo dice todo, no te puedo decir nada más, si tú la escuchás, claro, ¿te costaría decirme en palabra? Sí. Pues yo la he escuchado, es difícil decir lo que yo siento, ¿qué sentimiento podría aflorar, o en el caso tuyo, al sentir eso, esa música que él hace entre rejas? Pues ya, es como, es como su, no sé, no podría explicarte, ¿pero qué se te aparece? ¿una despedida? ¿se te aparece esperanza? Sí, la música me suena como algo, como una inquietud, como algo, como un, como un, como una, hay como una, hay como una, como es la palabra, como una angustia, como una cosa, algo me va a pasar, incertidumbre, incertidumbre, claro, algo así, eso me produce, a pesar que la melodía es muy linda, pero produce eso, ¿ya? Entonces, es fuerte, y, y valoro mucho, cómo, pudo, él, que le suene todo eso en la cabeza, ¿qué se dice? Entonces, ahora, este ejercicio que yo te pido, ¿vale la pena hacerlo? Es decir, poder poner en palabras la música, o, o, o el músico, su lectura es la música? Es que, la música, va a ser muy subjetiva, porque, para mí, por ejemplo, una música me puede, no sé, dejar, y a otra persona, a lo mejor, de acuerdo a su experiencia musical anterior, y todo un cuento que tiene, no sé cómo podrá interpretar, pero, es más personal. ¿Cómo, cómo es ese, ese, ese acontecimiento, cuando, cuando, cuando hacen el, la conmemoración del, ah, bueno, te explico, del maestro Jorge Peña. Ya, ya te estoy explicando, cómo, cómo, cómo nacía, y, entonces, la señora Oriana me dice, eh, y ya, pongámonos a, a trabajar en eso, perfecto, y yo me, me vine pensando, dándole vuelta a todo, al piano, y haciendo algunas cosas, para los niños, qué sé yo, y, en este caso, fue muy, muy clave, también, el aporte de Guillermo Castellón, que fue profesor mío, también, en la universidad, en un tiempo, un día, nos contactamos, ah, porque, en el, en el concierto, la idea era que, tocara la orquesta de niños de Paigüano, entonces, nos contactamos, que está a cargo el señor Castellón, claro, Castellón, y nos contactamos con él, y ya, hicimos una primera reunión, y a él le encantó la idea, qué sé yo, entonces, le explicamos, mira, lo que pasa es que, nuestra orquesta, nuestro ensamble, no era orquesta, vamos a tocar, y, vamos a tocar la melodía de Jorge Peña, la última melodía, entonces, nosotros vamos a tocar unos primeros compases, para iniciar el concierto, y después, y después que terminamos nosotros, toma la misma melodía, la orquesta de Guillermo, y estuvimos en Paigüano, trabajando, todo eso, y él fue un gran aporte, en ese sentido, porque me dijo, Rodrigo, mira, hay que hacer esto, y aquí tienes repertorio, y me cae un método, y ahí empecé a hacer, a entrar en este mundo de orquesta, después, bueno, y después yo, en Santiago, andábamos, no sé por qué, pero me metí a una tienda, y veo a un tipo, que tenía varias revistas, colgadas, yo le dije, hoy tiene método de violín, que si yo, sí, mejor yo le importo, todo esto es necesario, para poder enseñar, a la orquesta, y me dice, sí, pero tengo que traerlo de allá, que si yo, y tiene, y empecé, entonces dije, ¿lo traía de dónde? De Estados Unidos, que este, algo tengo, estamos hablando, ¿en qué tiempo, Rodrigo? Y el año 2000, que son, este es el método, ¿cachai? Ah, un poquito más arriba, exacto. Claro, esto, entonces yo, le dije ya, los quiero todos, no importa, a mí no me importa, invertir en música, y mi señora Milano, pues yo dije, no, yo quiero importar método. Y le compraste todo. Sí, método de violín, para toda la orquesta. O sea, depositaste, primero estaba diciendo, tu objetivo, pero además, la confianza en la persona. En la persona, sí, lo que pasa es que ya le deposité, me dijo, sí, mira, tiene que venir en tal parte, y me pasó a negro, porque van a llegar en dos meses, yo, estaba esperando los dos meses, no pasaban nada. Realmente, lo llamé, sí, están en, están, ya llegaron, pasaron la doña, que si, no llegaban, después no llegaban. Después, al final, y, cuento corto, y me dice, ya los envié, me mandó el ticket de envío, y yo, hija, qué contento, lo voy a buscar a, a tour, a tour bus, ya, que, boom, llego, a esa, estaba por la avenida de estadio, me dice, no, no ha llegado nada, pero, cómo, si tengo el, no, aquí no está, venga mañana, voy al, de otro día, voy, no está, entonces, me dice, pero, y llamo al tipo otra vez, oye, no, pero si, ahí te mandé, está, yo dije, yo perdí la plata, me estafaron, me estafaron, entonces, me dijo, pero puede ir al terminal de bus, porque a lo mejor puede estar ahí, fui al terminal de bus, afortunadamente, había una apoderada, que trabajaba en un, en una empresa de buses, y me vi, oh, profesor, que está haciendo, vengo acá, y, ¿dónde queda el asunto de, de los paquetes, de los turnos, no sé, que era tu luz que le aparece, y me dice, está allá, entonces, yo te llevo, me llevó, me dijo, mire, y yo le expliqué, mire, ustedes vienen, por unos paquetes, vengo por un paquete, no, aquí no está tampoco, ya, aquí está y listo, pero, déjame un poquito, voy a preguntar, o vaya, me dijo el tipo, porque a lo mejor en Ovalle, ese es otro papel en las cosas, preguntó a Ovalle, y yo estaba esperando ahí, y me dice, sí, un paquete tanto grande, nombre Rodrigo, sí, ese es mi, se lo mando a ir a las seis, así que cuando llegué, venía con todos los libros, y ahí empezó, y empezó el, el proyecto de orquesta, a trabajar, fútbol con los niños en clase, qué sé yo, y empezó a crecer, el 2012, 2014, y el 2015, ya estábamos enganchados, en un encuentro internacional, en Arica, imagínate, con los cabros recién empezando, nos pegamos un tremendo viaje, en Búha, a Arica, lo bueno de eso, que los niños, muchos niños no conocían ni la iguena, ¿me entendí? Entonces estábamos allá, estuvimos una semana tocando, crecieron como músicos, ¿solo alumnos del Liceo Gregorio Cordero? Solo, solo alumnos del Gregorio, sí. ¿Hasta ahora? Sí, y tocan puros, puros estudiantes, no hay ningún proceso, son puros estudiantes. ¿Dónde te juntas, según tu criterio, en la metodología, que tenía Jorge Peña Gen, o la forma que tenía Jorge Peña Gen, de abordar a los niños, para formar una orquesta, con lo tuyo? Cuando estoy en clase, estoy visualizando, yo a los niños, le entrego, por ejemplo, todos los instrumentos, si el profesor, ¿sabe qué? ¿Puedo ver ese instrumento? Sí, a veces me cuesta armar un platinete. ¿Eso lo hacía Jorge Peña Gen? Yo creo que sí, que él, él le buscaba y veía, y le enseñaba, y si le aburría, no, cámbiate, se iba para otro lado. Entonces, yo estoy viendo, y yo creo eso, y que todo sirve, o sea, hay niños que digan, no, profesor, yo no puedo tocar esto, pero yo digo, no te pongas techo, si tú puedes, mira, es tan simple como esto, y tú le das la confianza, entonces, el tipo, y de repente, cuando ya está, ahora que hay una orquesta ya andando, y los chicos quieren entrar, de repente, quiero ser parte de la orquesta, ya no hay un problema, entonces, tú preparas ahí una, en una, una pieza que está un poquito más elevada que ellos, pero tú le preparas una parte de ellos, que pueden tocar dos cuerdas al aire, pero ya están tocando con ellos, ya están ahí dentro. ¿Hay un perfil en los alumnos, que se interesan en participar, en la orquesta, o es muy heterogéneo? Sí, mira, no sé si se ve en toda la orquesta, pero, me he dado cuenta, que, es heterogéneo, pero, siempre, por ejemplo, uno observa, por ejemplo, los chicos que son de percusiones, son más revoltosos, son más extrovertidos, sin embargo, los de violines, son más piolas, son más, como tranquilos, más reposados, los vientos, también son desordenados, entonces, se da, no sé por qué, como que, lo absorbe eso, o se contagia, no sé, pero casi todos los violinistas, que yo tengo, son re violas, son tranquilos, cuando vamos de viaje, son los que menos, sin embargo, los de percusión, y bronce, siempre están ahí, haciendo todo, son más extrovertidos. un orquesta, se puede concebir, como una sociedad, es una comunidad, es una comunidad, como te, como te va a ti, con el manejo, de esa comunidad, porque esa comunidad, una comunidad, está sujeta a conflictos, una comunidad, está sujeta, a competencias, como encaras, como buscas, que no existan, esos problemas, que nos afectan, a cualquier sociedad, lo que pasa, es que, tú, tú, soy el referente, por ejemplo, en mi sala, en mi sala, que es como este espacio, donde hay una, abierta, los chicos entran, salen, son cuidadosos, tú, les das la confianza, entonces, en la orquesta, por ejemplo, el día sábado, nosotros ensayamos, y yo les llevo desayuno a ellos, aquí en la tarde, por ejemplo, en la noche, preparo pancito, con queso, con un jamón, y comida, y vamos para allá, entonces ellos, esperando el desayuno, tocamos en la mañana, ensayamos a las 11, y esperamos el desayuno, y nos compartimos, convivimos ahí, de repente se genera algún conflicto, pero no, no, no grande, y se hace comunidad, entonces ya después se respetan, todos son, se apañan, el que sabe más, ayuda al otro, no hay competencia, te sientes querido, te sientes respetado, si, querido, si, que te produce eso, bueno, o sea, me produce agrado, porque, yo no lo doy pensando, en conseguir otra cosa, sino lo doy porque me gusta, por ejemplo, enseñar, es una cosa que a mí me encanta, yo, de hecho, por ejemplo, yo entro a la sala de música, en mi colegio, a las 8 de la mañana, y no muevo hasta las 5 de la tarde, 5 y media, entonces, todos los recreos estoy con niños, en la hora con la acción, también estoy atendiendo niños, porque es una cosa que, teniendo una instrumental tan grande, no puedo cerrar la sala, todo el día estoy compartiendo con niños, volviendo a esto de la sociedad, alumnos que tienen problemas conductuales, por ejemplo, en la sala de clase, ¿te ha tocado recibirlo? ¿en la orquesta? sí, mira, hay chicos que son conflictivos, qué sé yo, y quieren ser parte de la orquesta, pero en la orquesta tienen otra actitud, conmigo, ¿por qué? hay un cambio, ¿sabes dónde yo te quiero llevar? yo quiero que, ya como para ir cerrando, y siguiendo con esto de Jorge Peña Gen, Jorge Peña Gen, llega un momento donde la ciudad de La Serena, se transforma en un oído gigante, donde se escuchaba música por todos lados, había el hijo de Jorge Peña Gen, hace poco yo estaba leyendo, a veces los conciertos eran en el interior, del Teatro del Liceo de Niña, o eran intemperie, o eran aquí, o eran allá, ¿vamos en ese camino? ¿podemos volver a tener ese nivel? ¿es difícil el contexto de él? ¿podemos, como ciudad, ¿podemos, vamos o debiéramos volver a que aumentara la presencia de la música orquestal? o sea, de orquesta existen, ya existen, pero, las instancias, son, uno puede tener todas las intenciones, de hacer encuentros, que se yo, pero igual, involucran a otras instituciones, y tal vez las otras instituciones, ¿hay más obstáculos hoy día? yo creo que, a lo mejor sí que, Jorge Miñangelo también es un gran gestionador, sí, sí, pero, los obstáculos, yo creo que sí hay, pero, no te podría decir, ¿de dónde? porque, no, 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 por ejemplo, no tiene una intención de, por ejemplo, ya decir, ya vamos a, o, o, hacer un encuentro grande de orquesta, de todas las, de todas las serenas, que se yo, de esa, de tener esa gestión, por eso no te podría decir, si, a lo mejor puede ser, por ejemplo, lo, lo que se hizo para los 50 años, de Jorge Peña, en el Coliseo, fue el fenómeno, por eso, ya venía de, de instancias más superiores, pero, hacerlo, con orquesta, de la serena, que se yo, no sé, no sé, el, un, un orgullo, Rodrigo, poder, poder conversar, poder tocar estos temas, y, que se viene al futuro, que te gustaría, que en los próximos, bueno, el futuro, en este momento, ya, un día, trabajo con la orquesta, cuáles son los planes, si nos pudiese, adelantar algo, bueno, de, de planes, como, como, colegio, el año pasado, nos adjudicamos un proyecto, para, una Big Band, ya, una Big, una Big Band, Big Band, instrumentos, vientos, hacer un poquito, más blues, jazz, música más, y, ya, tengo los instrumentos, y, ahora, ya, estamos empezando a, a, como se llama, y, a fortalecer la orquesta, y, a transformarse en una orquesta sinfónica, donde hay, madera, hay bronce, y, sigue creciendo la orquesta, exacto, sigue creciendo, perfecto, la orquesta, va, hay una apertura, más pública, de la orquesta, existe una temporada, o va a existir una temporada, donde las personas, las personas de a pie, digan, ah, mira, en marzo, en abril, en mayo, tales fechas, la orquesta va a ser público, en tal lugar, lo que pasa, es que, generalmente, nosotros, y, preparamos el repertorio del año, y, lo que se nos viene, más próximo, es el aniversario, que ahora, en abril del 12, así que, entramos en marzo, los chicos entran, y empezar a, a tener como la pretemporada, para estar, es el aniversario del, del Liceo de Gregorio Cordobés, pero yo me refiero, al público, general, abierto, dentro de tu objetivo, un poco, un poco la pregunta, que te hice también, hace un par de minutos, es, existe que, que la orquesta, se abra con temporadas, al público, a la gente de a pie, no tanto como temporadas, pero, por ejemplo, hay invitaciones, de instituciones, que no, que hacen, eventos, y, y ya empiezan, como a esta altura, empiezan a, a llegar al Liceo, por ejemplo, no sé, pues si hay un acto en tal parte, o hay un encuentro en tal lado, y ahí uno empieza a hacer recién el, el, el cronograma, más o menos, de lo que tú puedes, generalmente, tocamos, para, para la comunidad, en junio, julio, antes de vacaciones, y después viene el concierto final, que, hay el, y, que organizamos el encuentro, de orquesta, ya, que eso en octubre, y finalmente el, el concierto final, que eso ya con, villancico, coro, y todo ese, que eso, que eso ya se trabaja a final de año. Oye, Rodrigo, te felicito, hemos partido en Rivadavia, con un niño que se asombraba, con los sonidos, y, y terminamos con esto, con este, con este profesor, ya consolidando la orquesta, que cada vez crece, te gustaría, te gustaría agregar algo más, en relación a, a lo que hemos conversado, tal vez una invitación, hay alumnos que, aunque me dices que solo, solo para alumnos del Liceo Gregorio. O sea, yo igual, yo no tengo ningún problema, en enseñar, y, digo, que no sean de otros sectores, pero, no depende de mí, nada, pero, a mí, para mí, la idea es que, por ejemplo, tuviesen abiertos, todos los espacios, para que los niños puedan aprender música, ya, y, bueno, dentro del colegio, yo trabajo, el Liceo, y están abiertos los espacios, para que los niños puedan explorar, y conocer otros, otros instrumentos, y así conocer otros tipos de música, y así cambiar un poco la mentalidad, en el sentido de apreciación musical, como ahora, estamos comparados con mucha música, urbana, oye, mira, a mí, me encantaría que, hay un montón de, de otras preguntas, que me gustaría hacer, y desarrollar, la importancia de la música en la sociedad, y ahondar un poquito más en la orquesta, desde ya, me gustaría que, en algún momento, pudiésemos filmar algo, en tu, en tu lugar, en tu taller, y ahí vas a ver en in situ, el espacio, cómo está ornamentado, es un espacio, porque tú entras a ese espacio, y es otro mundo, totalmente, así que va a poner un segundo en cuento, agradecerte a ti también, por la entrevista, sin ninguna, es mi experiencia de vida, es una experiencia, por cómo estoy ligado a la música, que es algo que a mí, me apasiona, me mueve, y estoy ligado todo el día, todo el día con la música, y me ha dado mucho, y también quiero reconocer que, que el liceo, que me acogió a los 14 años, y tengo 62 años, y me ha dado mucho, entonces yo, lo que pueda dar por el liceo, siempre quedó corto, siempre quedó corto, porque me entregó todo, yo me formé ahí, siendo un chico de un pueblo, y ahí me entregaron todos los balones, y como consolide mi pasión, por enseñar también, y el gran legado de Jorge Peña, que uno lo tiene, trata siempre de, de empaparme de su mística, de cómo enseñaba, y de no defraudar en ese sentido, por ejemplo, es muy importante, de que un chico, se vaya fortalecido, y no tenga una frustración, con un instrumento, entonces, es el objetivo de uno, que sea feliz tocando, lo que sea, pero que sea feliz, eso es lo que uno consigue, con los niños, y los niños, te tienden la mano, he conocido, historias de vida de ellos, porque, a través de la música, tú vas enseñando, y los niños te cuentan cosas, y tú vas, y te tienen confianza, y genera esa, esa, esa cosa, que con otros profesores, o con otras personas, no lo hacen, entonces, todo eso genera la música, un acercamiento, y, y que ellos te escuchen, que te valoren, también lo que te hacen, ellos reconocen tu trabajo, con eso estoy pagado, sí, con eso estoy pagado, te agradezco enormemente, Rodrigo, esta conversación, que hemos tenido, gracias a ti, también, Pumemo, que estés muy bien, salimos a pedalear un día, sí, ah, y nos queda pendiente, también tu amor, por el ciclismo, gran abrazo, igual, y te felicito, y te felicito, y te felicito, Gracias.